qué onda brotas cómo están quiero darles un vídeo rápido de actualización de lo que está pasando con bitcoin vamos a las gráficas vemos aquí en la gráfico de cuatro horas tenemos una hasta esto ya se los mostré en mi grupo de telegram tenemos una hasta a la baja se mide desde el punto de arriba al punto de abajo y el precio objetivo de ésta de ésta hasta la baja es 20 mil 850 ésta será sólo válida si en mi opinión si rompemos este nivel de 21 850 y si tenemos hacia abajo una vela de una hora o si son más arriesgados de 15 notos mientras caiga tomen ganancias vamos a ver ahora la gráfica de 15 notos sería incluso mejor si rompiéramos si rompiéramos 21 814 pero incluso sería mejor si rompiera 21 760 si rompemos 21 760 podemos empezar a poner posiciones cortas si rompemos 21 760 con una vela clara si tenemos una vela clara de 15 notos debajo podemos empezar a 21 444 luego 21 379 luego 21 276 luego 21 173 luego 21 57 luego 20 774 el siguiente sería 20 mil 555 luego 20 mil 380 y luego 20 mil 8 por ciento 10 x 80 por ciento 20 por ciento incluso 160 por ciento por favor tomen ganancias mientras esté cayendo es muy importante es una oportunidad de posición corta aquí está mi trade 823 dólares en ganancia 126 por ciento 126 por ciento en ganancias esa es mi posición corta y la opinión de venta de posiciones largas miren esto es muy importante a menos que nos rompamos este nivel de 23 mil yo espero que caigamos hasta 20 mil porque miren aquí estamos rebotando perfectamente dentro de este canal arriba abajo arriba abajo y si caemos hasta 20 mil vamos a ver espero ver una que el rc y caiga muchísimo pero el pre el rc y estaría cayendo y el precio estaría arriba arriba entonces tendríamos una divergencia alcista si lo medimos así el rc iría hacia abajo y el precio va hacia arriba el precio hacia arriba cuando lo reciba hacia abajo y esto sería una divergencia alcista espero que vayamos hasta 20 mil no es una garantía por favor tomen ganancias por favor tomen ganancias ya sea bajemos o subamos porque el mercado cambia muy rápido ya les dije mis posiciones de entrada para posiciones cortas ahora vamos a ver mis posiciones de entrada para las posiciones largas tenemos aquí una doble u el precio objetivo de esta doble u es de vamos a ver ya medimos desde aquí 22 mil 240 pero solo sería válida si rompemos este nivel de 20 mil 56 si rompemos 20 mil 56 el primer precio sería 22 mil 207 luego sería 22 el precio objetivo sería después 22 mil 276 luego 22 mil 314 el siguiente sería 22 mil 400 el siguiente sería 22 mil 460 luego 22 mil 500 luego 22 mil 585 luego 22 mil 659 luego 22 mil 800 y finalmente 23 mil 23 mil 4.4 por ciento 4.4 por ciento 10x 40 44 por ciento 20x 80 por ciento muy claro la oportunidad es si rompemos 21 750 y la oportunidad en larga es si rompemos 22 mil 50 la en corta es si rompemos 21 750 aproximadamente vamos a ver ahora Ethereum mis precios objetivos de Ethereum si Bitcoin sube si Bitcoin sube sería 1548 si Bitcoin sube luego 1559 luego 1577 luego 1592 luego 1607 luego 1621 luego 1664 8.7 por ciento por 10x 88 por ciento yo no creo que caiga mucho Ethereum pero bueno los precios serían 1507 1490 1464 1420 1391 1366 10x 100% yo no espero que Bitcoin caiga 1464 incluso si Bitcoin cae no creo que Ethereum caiga mucho por la noticia sin embargo todas las demás altcoins como Solana podrían caer ya tienen mis precios de entrada para Bitcoin ahora vemos al vemos al SP500 que está subiendo un poquito vamos a ver cómo se comporta porque lo más que el SP500 suba más subirá las criptos ya rompimos esta cuña ascendente espero que rebotemos en esta cuña ascendente así que espero que Bitcoin caiga hasta Bitcoin caiga hasta 20.000 por eso tengo mi trade de aquí de 23.000 tomaría tomaría más ganancias voy a mover mi stop loss a la posición de entrada para que no pierda dinero y como les dije por favor tomen ganancias mientras estamos subiendo mientras estemos bajando tengo que ser muy claro con las posiciones de entrada haga su propia investigación esto no es recomendación de inversión miren si tenemos una inversión rápido podrían perder dinero pero si ponen su stop loss en la posición de entrada no perderán dinero porque su stop loss estaría ahí hagan su propia investigación estamos haciendo trading ahorita en BitVibing 4.620 dólares gratuitos después del depósito inicial y también en BitVit tienen 30 días de cero comisión el link está justo abajo si quieren más información por favor vayan a mi grupo de alertas de telegram es gratuito lo cerraré pronto para solo aquellos que están utilizando mi link de afiliación es una situación ganar ganar yo les comparto mi conocimiento y ustedes están ganando si tienen cualquiera pregunta por favor pónganla abajo gracias a todos los que dejan sus likes besos bye